When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, I won't Stand by me Oh, I won't Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't No lloraré, no lloraré Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me That's class right there Oh, I won't Oh, I won't No lloraré, no lloraré Oh, I won't No lloraré, no lloraré Junto a mí Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, I won't Stand by me Oh, I won't Stand Junto a mí 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 Gracias por ver el video.